Este es mi barrio correr Barrio correr se levanta bajo la gran ciudad Ah, vergüenza no alcanza para ocultar Sus humildes viviendas, residencias de su precariedad Ah, su prepasillo sin terminables Sol de conmigo en el bien y el mal, en el bien y el mal Barrio pobre sumergido en su marginalidad Ah, obra promiscua de gobiernos que fueron y que serán Promesas electorales, solo se comen para votar Ah, pero aunque su candidato gane, el barrio pobre será Barrio pobre, mi barrio pobre Barrio pobre, mi barrio pobre Si nuestras calles nos tratan así Ah, al gendarme y sin diálogo Empuja el joven contra la pared Ah, con su garrote marca posición Ah, ahora partilla, panea al director Ah, pero a su espalda no muestra que Ah, el jornalero sale a trabajar Ah, demasiadas horas no Ah, sin se fijar el cuadro detrás Su destruida regresa a su hogar Limpiando casas la hay que comer Para que nadie pueda ni caer Y en la mesa con alfajor de poste Sencillamente les explica que Sueñen mis hijos, no paren de soñar Porque el cronón sueña por tantas Y que no sueña, no se engaña Y si te engaña, tú la cargas Y si la carga, la disparas Tú la disparas Barrio pobre, super elegido Barrio pobre, su marginalidad Barrio pobre, sumergido Barrio pobre, su marginalidad No, 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 no Ah, 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 ah ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos!